¿Quiere usted aprender el idioma chino mandarín? Ahora lo puede hacer desde la comodidad de su casa, inclusive desde su carro o la oficina. El Instituto Confucio, junto con Radio U, le traen una nueva propuesta llamada Cosa Rica Ni Hao, una radio revista sobre el idioma y cultura de China. Tenemos un diálogo que explica cuestiones culturales, pero también expresiones lingüísticas puramente de lengua, para que la gente aprenda a decir hola, a decir adiós, a decir gracias, etc. También tenemos sección de cultura china propiamente, tenemos sección de cocina, tenemos dichos y proverbios. Seguido del número y al final agregamos soy. El programa es transmitido por Radio U 101.9 FM los lunes a las 3 de la tarde. Durante media hora sus conductores buscan unir dos culturas, la china y la costarricense, mediante diversas actividades como trivias, recetas de cocina y rifas de libros donados por la Embajada China en Costa Rica. La Embajada China nos donó libros para poder dar por medio de trivias, entonces nosotros realizamos trivias a quienes nos llamen o por medio de redes sociales y los premios son donados, muchos de ellos, por la Embajada. De forma paralela, los productores postean todos los diálogos, vocabulario y las recetas de cocina de los programas en la página de Facebook titulada Costa Rica Ni Hao. Además, en la página web de Radio U se encuentran todos los podcasts de todos los programas anteriores para que los seguidores que se perdieron una clase la busquen y se mantengan al día. Ni Hao, yo soy Xi Han Yu. Ni Hao. Ni Hao. Aprender por radio es muy diferente que aprender en un salón de clases o por televisión porque uno no tiene ese apoyo visual que es tan necesario, más si las personas son más visuales, por decirlo de alguna forma. Entonces, por medio de Facebook y de plataformas digitales, estamos un poco complementando la parte de lo que escuchan por radio con lo que pueden ver. La idea de esto es que a Facebook nosotros subimos los diálogos, subimos las cápsulas, subimos información para que la gente pueda complementarlo con lo que oyen por radio. En este programa, los estudiantes también tienen la oportunidad de demostrar lo aprendido, ya que los mejores son incorporados en el programa radiofónico como locutores. Este es el caso de Jimena Chacón. Ha sido una experiencia increíble porque, bueno, somos varios estudiantes del Confucio que estamos trabajando en esto de Costa Rica Ni Hao, en Radio U. Así que ayudamos con lo que es el guión o siendo locutores o en las diferentes cápsulas. Y ha sido muy bonito porque podemos básicamente demostrar todo lo que hemos aprendido, ya sea culturalmente o sobre el idioma, en este espacio y compartirlo con el resto de las personas. Ya lo sabe, Costa Rica Ni Hao es la ventana que lo lleva a conocer sobre la cultura y el idioma chino con solo sintonizar Radio U 101.9 FM los lunes al ser las 3 de la tarde.